Gracias. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, el último día, que es verdad que no es, digamos, la mejor de las circunstancias. Entonces, sí que tenéis que cambiar totalmente de registro. Venimos de unas jornadas, mejor dicho, desde ayer que empezó, donde lo que ha habido es presentaciones casi todas teóricas y además con contenidos muy sexys, como se dice ahora en la jerga europea y con mucha capacidad de appealing, como de llamada. Y ahora, bueno, pues tenemos que hablar de esto. Pero esto de ser los últimos también tiene cierta ventaja, lo hablaba con Manuel a la hora de comer. Porque todo lo que habéis oído, todo, que efectivamente está en el campo casi de la retórica, en el buen sentido de la palabra casi académica, todo eso se puede transformar para algo tan prosaico, tan banal puede ser y tan antipático en algunos casos como es pedir dinero. Lo siento. Todos los proyectos que han estado aquí y los que tenéis entre manos necesitan algo tan elemental como es la financiación. Lo decíamos ayer, no ayer cuando hablamos con Rodrigo. No estamos en una república italiana del siglo XVI, no tenemos mecenas, entonces tenemos que buscar dinero en la concurrencia competitiva. Y la concurrencia competitiva son una serie de papeles que hay que rellenar, una serie de condicionamientos, una serie de requerimientos, una serie de objetivos y eso es lo que hay que adaptarse a lo que ponen estas, digamos, este tipo de ayudas. ¿Cuál es la diferencia con las que normalmente vosotros manejáis? ¿Cuál es la diferencia con las que hemos estado viendo? Pues las muestras tienen un valor añadido que yo creo que le hace también más interesante y más complicado, que son ayudas europeas, es decir, que obligatoriamente tienen que tener transnacionalidad, es decir, que tienen que trascender un poco del ámbito nacional o del ámbito regional, puesto que estamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ello no impide que la mayoría de los casos que conocemos vienen de entidades pequeñitas, no lo identifiquéis al Museo del Prado, ni al Reina Sofía, ni a las grandes instituciones, porque se da la paradoja de que eso no suele ocurrir. Tenemos excepciones honrosas, que además las conocemos bien, lógico que me ante, porque las hemos impulsado mucho nosotros, pero no hay que desalentarse de proyectos europeos, qué rollo esto está hecho para las grandes organizaciones, no es así. Entonces, ¿cuál es la ventaja, como os decía, de estar ahora en la última parte de este foro? Bueno, pues que, insisto, todo lo que se ha mencionado se ha hablado de género, se ha hablado fundamentalmente del tema de la ruralidad y del tema del medioambiente. Todos estos topics, por emplear de nuevo la jerga, están recogidos, lógicamente, en las convocatorias europeas. Es decir, que todos esos temas que habéis manejado y la mayoría de vosotros magistralmente son, digamos, topics que se pueden integrar a vuestros proyectos culturales. Ya os digo de antemano, cuidado, que lo queremos dejar bien claro, que el proyecto no tiene que ser un proyecto feminista, ni un proyecto ecológico, ni un proyecto de digitalización, ni un proyecto de movilidad mixta. Tiene que ser proyecto, nosotros estamos en un programa, que es lo que vamos a hacer, ya empiezo a aterrizar, un programa de cultura y un programa de ciudadanía. Luego estábamos, una buena noticia, que Manuel se va a encargar quizás de esa parte. Entonces, estos programas tienen que ser programas culturales, porque estamos hoy en un ámbito en el que los operadores culturales sois mayoritarios, o en el caso de ciudadanía, luego lo veremos, dónde asumáis y dónde integréis ese tipo de topics, ¿de acuerdo? Si tenéis que hacer un proyecto de artes escénicas, donde demostréis que hay un balance de género, donde demostréis que vuestros atrechos, vuestros decorados, tienen un impacto ecológico sostenible, donde demostréis que vais a tener actividades mixtas, va a haber una parte física y una parte… Pero cuidado, lo de poner el carro delante de los bueyes, no, tenéis que poner en marcha proyectos culturales en los que tengáis que tener en cuenta este tipo de… Ay, perdón, es que al subírmela es cuando me la quito. Sí, sí, yo por mí sí. No os mando ahí y a ti tampoco, estoy vacunado, yo soy muy mayor. Bueno, entonces, la verdad es que se me cae y es por lo que cambio el micrófono. Entonces, bueno, pues esa es un poco la propuesta que os venimos a hacer. Nosotros somos la oficina de información, el punto nacional de contacto de dos programas europeos. El programa Europa Creativa-Cultura, lo digo porque sabéis que hay Europa Creativa-Media, que va el tema audiovisual, y del programa, y esta es la gran novedad, un programa que se ha aprobado y que nos han nombrado punto nacional de información apenas hace una semana, del nuevo programa CERV, Ciudadanía, Igualdad, Rights, Derechos y Valores. Ahí se nos abre un campo extraordinariamente estimulante y estamos en sentido muy ilusionados porque, bueno, pues porque desde que nos han nombrado nos tenemos que poner la pila y aprendernos las convocatorias y aprendernos todo el papel audio. Entonces, este programa que quizá el que a vosotros os interese, es el programa Europa Creativa-Cultura, ya ha tenido todo ese proceso burocrático, lo solemos decir en este tipo de charlas. Estos programas, hablo ya del Erasmus, hablo del programa Life, hablo de todos los programas europeos, que sabéis, os digo, que tiene una vigencia de siete años, estábamos empezando el periodo 21-27, lógicamente con la pandemia todo lo que tenía que haber ocurrido en otoño del 20 se ha retrasado y lógicamente ese retraso ha llevado, pues a lo que todos sabemos, que el sector cultural está casi en estado de premuerte. ¿Cuál ha sido la única ventaja de este retraso? Pues que el sector cultural, es decir, nosotros, se ha movilizado a nivel europeo, lógicamente los políticos no pueden permanecer, entendemos, insensibles a esa demanda y esa inquietud. Y el presupuesto que se preveía teórico al inicio se duplicó, o sea que había 1.800 millones, que es Little Money ya comparado con otros proyectos, con otros programas, pero bueno, mejor 1.800 que nada. Ese se ha convertido en 2.600, es decir, que actualmente hay un presupuesto para el programa Europa Creativa de 2.600 millones, para el periodo 21-27, para los dos programas y para todos los países, pero son 2.600 millones. Entonces, ¿cuál era la secuencia? Y eso hoy os interesa, sois cuestiones culturales, lo tenéis que saber. No podemos estar al margen de todos estos procesos, de eso se sabe más, Manu, y quizá lo concrete mejor que yo. Todos estos programas dependían de una financiación que venía de un plan muy ambicioso que se llama el nuevo marco financiero, plurianual. Ese New Plurianual Frame Program tenía una parte de su rosquillita que iba destinada a financiar programas europeos, el Erasmus, el Europa Creativa, el Puerpo Europeo de Solidaridad. Bueno, pues ese programa, ese marco europeo plurianual, se aprobó el 14 de diciembre. El 16 de diciembre se aprobó el programa Europa Creativa. Todo eso está en nuestra web, perfectamente explicado. Y después de la aprobación, ¿qué es lo que estamos y estáis esperando? Que se dote de base legal. Y ya tiene un reglamento, está colgado en nuestra web y ese papel ya está available, ya lo podéis consultar. ¿Qué es lo que esperábamos? Y esperábamos que fuera hoy, o ayer, o hace alguna semana, que se publicaran las primeras convocatorias. Esto no ocurría. Pero ya os podemos decir de qué basta vaina y os lo podemos decir todos. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que manejéis los papeles de la última convocatoria del programa Europa Creativa 2020, 14-20, la última del 2020, que veáis de qué iba, porque ellos lo dijeron bien claro, este programa, este periodo de 1997, no va a ser una revolución, va a ser una evolución. Todo lo que pedía, todo lo que pedía en el periodo anterior, todo el tema de la movilidad, la estrategia de audiencia, los marcadores de impacto, todo eso lo va a seguir teniendo integrado, lógicamente, en este periodo, pero va a dar nuevos criterios de evaluación, nuevos objetivos. Y esos nuevos objetivos, y ahí viene mi obsesión, y eso puedes hablar tú muy bien, esos nuevos objetivos entran en armonía con todos los fondos que se van a manejar en este periodo, incluidos los fondos de recuperación, que ahí ya sabéis que poneros las tuidas, porque eso sí que es lo que realmente os interesa. Y en este contexto, más que nada, lo que hablaron ayer Grial y Benito, los fondos que nos van a dar a nuestra subdirección, los 20 millones, que ya lo puedo decir abiertamente, que antes me daba mucho corte y resulta que ya lo sabéis todos, esos fondos van a participar de la misma retórica que los nuestros. ¿Cuál es lo que acabo de decir? Temas de género, temas del Pacto Verde, hoy no se ha hablado más que de esto, no se ha hablado, y además a mí me ha interesado mucho, porque la idea que yo tenía del Pacto Verde se ha estado completamente cuestionada durante este foro, porque lo que yo creía, ha habido muchos ponentes que lo han cuestionado, el tema del género, exactamente igual, lo que entendemos, es un concepto tan ambiguo, el gender balance, pues todo el mundo sabe lo que es la paridad, pero aquí ha habido una mesa donde la paridad se ha cuestionado de tal y como nosotros lo entendemos, los que somos un poco profanos. En fin, todos esos temas nuevos, insisto, movilidad mixta, digitalización, temas de género y temas de Pacto Verde, van a estar absolutamente presentes en este programa 21-27, lógicamente junto con los demás programas, incluidos estos fondos de nueva generación o de recuperación. ¿Cuál es el consejo? Que empecéis a trabajar ya, porque se van a convocar o pasado mañana, o mañana o pasado, y la fecha de entrega de este año 21, o sea que los que os pide con el pie cambiado, lo podéis hacer el 22, el 23, va a haber programa hasta el 27, y entonces estos, digamos, una vez que se convoquen, tenéis que tener ya muy avanzado el proyecto, porque una iniciativa europea son como una gestación, no se improvisa de la noche a la mañana, tenéis que tener seis o siete meses, buscar socios, entonces el consejo era, los decíamos siempre, estamos en una bisagra, no estamos ni para el futuro, porque no tenemos convocatoria del 21, y la del 20 se terminó, pero sí que podemos decir muchas cosas, y esas cosas son, mirad todo lo que pasó, en el periodo anterior, y con esto que os contamos, ya podéis tunear, no es una palabra de verdad frivolar, no estoy frivolizando, ni ninguneando, porque son temas de un calado, como para hacer bromitas, pero digo en el sentido de que podéis intentar adaptarlos, intentar canalizarlos por estos nuevos derroteros. Y luego ya, si bajamos un poco a lo que es la propia convocatoria, pues ¿cuáles son las buenas noticias? Grosso modo, pues las buenas noticias son que los proyectos puros y duros, que son los que a vosotros os interesan, que son los proyectos de cooperación, porque el programa tiene traducción, tiene plataformas, tiene redes, pero la mayoría a vosotros os interesa, los proyectos de cooperación, que si os acordáis eran los grandes, los pequeños, los grandes tres países, los pequeños seis, 200.000 euros, hasta dos millones de euros, ahí había ciertos escollos y el gran escollo era la financiación, porque estos programas son subsidiarios y como movilizo yo 40%, como movilizo 50%. Bueno, pues eso se ha incrementado. Es decir, que los proyectos pequeños, de pequeña escala, que eran los de tres países y los que se os podía dar un tope de 200.000 euros, ¿vale? Esa categoría específica tenía un 60% de cofinanciación, pues se ha subido al 80. Esa es la buena noticia. Ya el 20%, entre 3, 4, 5 y 6, la cosa es mucho más manejable. La parte burocrática, ellos también se lo saben mejor, yo aquí hago populismo, a mí me parece que debe ser, yo para eso soy de un optimismo casi enfermito, para mejor, ¿vale? O sea que los papeles y los formularios yo creo que van a ser razonablemente más sencillos y luego, bueno, pues va a haber más dinero. Entonces, estas son, digamos, ya me callo, las tres ingredientes. Hay programa, hay más dinero, es más sencillo y hay que poner menos, hay que apoquinar con menos, que esa era otra de las partes que gustábamos. Consejo, está todo colgado en nuestro trabajo, a ver, todo, para vosotros, miráis, eso es algo que hacemos siempre, viene alguien con un proyecto de arte barroco, miramos, hay montones de proyectos de arte barroco, viene alguien como Rodrigo, que hace performance, hay proyectos muy grandes, por cierto, de performance, digamos, de perfil absolutamente contemporáneo, que han sido financiados. Es decir, que encontráis precedentes y que veis que, digamos, que ya hay proyectos financiados, de vuestro perfil. La mayoría luego tiene una web, podéis mirarla, incluso podéis contactarles, porque yo creo que es una buena manera de hacer agenda, pero vamos, esa es un poco la, digamos, la información global. El temor a los papeles, nosotros somos la oficina de informaciones, es nuestro trabajo, gratuito, ayudamos, hacemos consultoría, hacemos esto de hoy, más ordenadamente y con un PowerPoint muy, muy, muy chulo y luego lo que hacemos mucho, mucho, y eso sí que os lo recomiendo y está todo colgado, es capacitación. Eso lo sabéis mejor que nosotros. El sector cultural ya no quiere que le digamos lo que os he dicho yo muy mal de proyectos grandes, pequeños, dos millones, eso lo pilláis, como todos, con una primera lectura, porque está, esa información está disponible en cientos de web, pero sí que adolecemos de cómo hacer un plan de negocios novedoso, cómo hacer lo que os he dicho, una estrategia de audiencias, cómo hacer un tema de marcadores de impacto, cómo hacer un tema de temas legales. Estaba aquí Patricia Gaveiras, ella nos dio una charla de cómo hacer un buen proyecto, donde tengas en cuenta los royalties, qué pasa con la doble imposición fiscal si tu proyecto va aquí o iba allá, qué pasa si hay una creación en el marco del proyecto, quién tiene la propiedad. Todo eso, todo eso nosotros formamos, por supuesto, nosotros no, pero contactamos con expertos y damos talleres de capacitación y todo eso es absolutamente vigente para este nuevo periodo. Estamos, ya os digo, a la espera de que nos digan ya la guinda del pastel, pero básicamente es así. Y luego, no olvidéis de verdad que este es un programa de proyectos culturales, ya le paso la palabra a Manuel, pero este nuevo programa, estoy como, es verdad, como la señora esta mañana, que paso, paso, paso y no, te callo, que si la cultura es un término extraordinariamente maleable y versátil, si tienes un poco de estreza puedes meter iniciativas de perfil muy variado, la ciudadanía podéis meter todo, todo. Y ahí de nuevo, lo cuenta Manuel, tenemos más pasta y ahí estamos con temas de LGTBI, con temas de violencia de género, con temas de protección de la infancia, con temas de todos esos temas que están, cualquiera que hable de un periódico, lo van a tener, lo van a ver. Entonces, esos dos programas tan capilares, tan molones y somos nosotros los que lo gestionamos. Entonces, la formación, si podemos, nos la damos, la información también, la capacitación y si nos dais feedback, por ejemplo, la última cosa que hicimos que se cargó precisamente Manuel, fue una cosa de género, de cómo se hacía el género en los programas europeos, está ahí también colgada y esa es nuestra tarea y ya con esto sí que termino, no evaluamos, nosotros hacemos de poli bueno, esto es gratis, os damos papeles y habéis visto ese flyer que hemos colocado del CER, que le hemos hecho, sale del horno antes de ayer, pero no evaluamos. Esta es la cosa buena. Esto lo evalúan, lo evalúan evaluadores independientes que están en Bruselas y que nosotros desaparecemos en el momento que el proyecto ha sido formalizado y va directamente a Bruselas. Bueno, pues yo también me voy a quitar la mascarilla. La idea que teníamos era un poco daros unas pinceladas porque la información la tenéis en las páginas web y muchas veces pues unas charlas que duran una hora, media hora, damos sobreceso de información o vais la cabeza para el otro lado y no centréis un poco lo que puede ser el objetivo. Así que daremos unas pinceladas y luego lo interesante es que nos preguntéis, que interactuáis, cualquier idea que tengáis, duda, pues no la planteáis. Bueno, el punto de partida básicamente es que la Comisión Europea tiene aproximadamente como unos 15 programas. ¿De acuerdo? Son programas de gestión directa, es decir, los gestiona ella. Los programas que son importantes ya de acuerdo con los Estados miembros para la implementación de una nueva oficina informativa que informa y asesora a lo que ha dicho Augusto. No evaluamos, informamos y asesoramos. Nosotros llevamos dos programas europeos, Europa Creativa Cultura y el nuevo CERN. De tal forma que seguro conocéis otros programas como el Live, el Armus Plus, el Armus para educación, movilidad, Live para medio ambiente. ¿Quieres hacer un proyecto de custodia del territorio? Live. ¿Qué pasa? Dentro de la custodia del territorio también van elementos culturales, tradicionales, etcétera. Sí, pero es un Live. ¿De acuerdo? Soy gestora cultural y resulta que me quiero formar y quiero hacer un intercambio con otra institución que es de Alemania. Porque me quiero formar, quiero saber lo que están haciendo ahí. Eso es un Erasmus. Soy profesional, pero hago un Erasmus y me voy fuera. Investigo un H2020. Así hay varios programas donde los elementos culturales pueden tener cabida en cada uno de ellos o los elementos sociales, etcétera, etcétera. Pero siempre el foco es el programa al que presentamos la propuesta. ¿Qué hacen estos programas? Cofinanciar proyectos. Proyectos que estén en línea con su temática y esto se va a hacer en base a convocatorias de concurrencia competitiva. Son convocatorias anuales, se abre, hay un periodo para presentar propuestas a través de una plataforma que luego os diremos cómo es y la presentáis. ¿Qué es lo que necesitáis para presentar las propuestas? Pues primero, una idea. Vosotros son los que mejor conocéis el territorio rural, qué problema habéis detectado y cómo lo planteáis. No tiene que ser porque problemas muy grandes, pues problemas pequeños y lo enfocáis a eso. Que sea innovador. Claro, ¿qué se entiende por innovación? Siempre que hablamos de innovación pensamos en tecnología. La tecnología es una herramienta, nunca va a ser un elemento disruptivo. O sea, al final, la innovación es otra mirada diferente. Es algo que sea creativo, que sea, pues, que sea sencillo y a la vez que empleéis la imaginación para ahora de desarrollarlo. Necesitáis un equipo técnico que sea capaz de desarrollar la propuesta, el proyecto. Y vais a necesitar socios. Tened en cuenta que es un programa europeo. Lo que se persigue es contacto con otras organizaciones que tenéis una serie de problemáticas común y entre todos, entre todas, pues, os focalizáis a resolverla o no. Podéis empezar con pequeñas cosas. Al final, aquí seguro que estáis para ver alternativa de financiación. Y está claro que los programas europeos son una buena herramienta, pero un programa europeo es mucho más. No solo financiación, es visibilidad, es saber qué se está haciendo fuera, es establecer redes de contacto con otras organizaciones. Al final, suele pasar muchas ocasiones que, claro, estos programas son de concurrencia competitiva, hay muchos que se quedan fuera, pero en muchas ocasiones sale de otra forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu organización de Lituania resulta que recibe una ayuda del Estado y vosotros trabajáis con discapacidad, ruralidad y discapacidad y resulta que os cogen para hacer un proyecto europeo. Nunca se sabe. Y, bueno, lo que os comentaba, por un lado, Europa Creativa, Augusto ha mencionado los proyectos de cooperación europea que suelen ser los más comunes. Es una convocatoria que tiene tres niveles, tres categorías, por así decirlo. Es la novedad, tiene tres, antes tenía dos. Y la más común es la de la menor, la de menor categoría, que son tres socios. Es decir, vosotros como organización, porque personas físicas no pueden participar en los programas europeos, tiene que ser por señalidad jurídica, asociación, fundación, empresa, lo que queráis. Estamos hablando de Europa Creativa, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues presentáis la propuesta con nuestras dos organizaciones. Lo que os van a cofinanciar es hasta el 80% del proyecto como tope 200.000 euros. El 20% restante en esta categoría lo tenéis que poner vosotros. Vosotros no, vosotros como organización, todos. Hay que tener en cuenta que es un proyecto conjunto, no es vuestro. Ese 20% restante, pues con fondos propios, con otras ayudas o subvenciones, que os dais de ocultación de Cáceres. Resulta que una de las actividades va a ser un congreso y vais a cobrar la entrada, esa entrada también se puede imputar al programa. ¿Qué es lo que ocurre con Europa Creativa? Europa Creativa es un programa más economicista. Lo que pretende son las industrias culturales y creativas, es decir, la cultura como economía, que va a potenciar, pues, la creación de nuevos modelos de negocio, la digitalización, la capacitación, la movilidad, todos estos temas, pero a su vez englobados en las grandes prioridades de la Comisión Europea, que son el Green Deal y la sostenibilidad, eso va a estar en todos los sitios, la digitalización, igual, la igualdad de género es algo también transversal, imaginaos que sois una, yo qué sé, organizaciones que os dedicáis a la música en el medio rural y habéis detectado que si ya hay poca proyección, las mujeres, pues, del medio rural tienen menos proyección todavía y organizáis un proyecto para dar visibilidad a músicas, en este caso concreto, que estamos aquí, del medio rural, pero puede ser de otra cuestión, antes hablaba, creo que era la consejera de Cultura sobre digitalización de bibliotecas, a lo mejor también hay que dar otra mirada diferente dependiendo de la problemática que tengáis en vuestro territorio, digitalización de bibliotecas en un territorio de 50 habitantes donde el 80% de la población es mayor, tiene 80 años, a lo mejor no es lo adecuado porque no leen, pero a lo mejor sí, a lo mejor le podéis dar una vuelta a eso y si la cultura es un derecho y detectéis que eso está ahí, podéis plantear un proyecto de digitalización de bibliotecas entre vosotros Lituania y una biblioteca de Francia, por ejemplo, que tiene otra problemática similar. Eso es de... Pequeña, pongo la venda antes de que ocurra la herida, estáis, normalmente estáis muy acostumbrados que los consorcios sean de primos hermanos, es decir, tres grupos de teatro, tres asociaciones de arte contemporáneo, sí o no, los partenariados en este tema de la capacitación, los partenariados mixtos, yo creo que son, y heterogéneos, son más que bienvenidos. Dices, mi biblioteca de Lituania, pero mi socio de italiano es una universidad que me va a hacer la estrategia de audiencias, ¿vale? Porque cuando hacéis tres festivales como este se funde todo un presupuesto, entonces puede haber la implicación de un socio que no reciba ninguna actividad en el sentido de un gasto obvio, pero que va a hacer un papel crucial, porque cada socio tiene que tener una tarea crucial y siempre decimos que los partenariados tienen que responder a criterios de oportunidad y no de oportunismo, ¿por qué voy a poner este? ¿Por qué es el que mejor va a hacer esto? ¿Y por qué hago este otro? ¿Por qué es el que va? Pero quiero decir que cada uno tiene que contribuir a medida de su experiencia, pero no tiene por ser siempre los mismos, tú puedes tener un socio que es un socio tecnológico, por ejemplo, que es una de las cosas que el sector cultural adolece, porque no nos movemos bien en ese terreno. Bueno, pues todo esto, tenerlo también en cuenta, no penséis solo en términos de tiene que ser igual que yo, ¿sí o no? Claro, lo que dice Augusto, si planteáis el proyecto como un problema que trataré de resolver, ¿qué necesito yo para resolver ese problema? ¿Con qué organización voy lo tenéis que justificar? ¿Por qué vais con esas y no con otras? ¿Qué es lo que aportan al proyecto? ¿Qué valor añadido tiene él? Todo eso hay que justificarlo dentro del proyecto porque el socio no va simplemente como acompañante, el socio es una parte fundamental del proyecto que le va a dar coherencia. Bueno, esto es en cuanto a Europa creativa, digamos. Luego, por el otro lado, tenemos ciudadanos igual a derechos y valores. Este es un programa totalmente diferente porque si el otro tenía una vertiente que es economicista desde el punto de vista pues la cultura como negocio, digamos, este no, este va más en la dirección de lo que le preocupa a la sociedad. ¿Qué es lo que pretende el programa? Pues al final y al cabo se pretende construir sociedades más democráticas, igualitarias, inclusivas y justas. Sí, sí, empezar ya, empezar ya, ¿cuánto queréis? No sé, la C, te lo dije ayer, la C es ciudadanía. Nos juntamos con Dafne y con... Pero la C se mantiene igual. Antes estaba Europa con los ciudadanos que eran cuatro líneas, hermanamientos, redes de ciudades, proyecto de sociedad civil y memoria histórica. Y se ha fusionado con otro programa que no había punto de información que era igualdad de derechos y valores. Pero la C es igual. O sea, el programa de ciudadanía va a quedar exactamente igual con lo que ha dicho Manu. Pero nos meten bajo el mismo paraguas con este de derechos y valores que ahí van los términos que os he dicho. Bueno, cuéntalo tú. Ahí ahora mismo, por eso hicimos la jornada corriendo. El día que nos nombraron, el mismo día que hicimos toda esa ceremonia tan protocolaria, perdón, tan protocolaria, la historia fue que nos pusimos a hablar porque hay nueve convocatorias abiertas. Nueve. Entonces, ya hay que estudiárselo porque nos pueden llamar por teléfono. Entonces, ese es lo que os puede contar ahora Manuel. Ese tiene también unas posibilidades extraordinarias. Pero como dice Manuel, no es cuestión de esto para no profit. Aquí tenéis que ser organizaciones sin ánimo de lucro. Al contrario que... Ahora hacemos también una puntualización y os comentamos. Pues, Europa con los ciudadanos, igual derechos y valores, se crea un nuevo programa con más aportación económica. Total, unos 1.500 millones de euros que tiene de dotación para los siete años porque son programas que duran todos siete años. Si antes teníamos todo esto de hermanamiento, redes de ciudades, proyectos de la ciudad civil, que era un elemento transversal, que al final, al cabo, es la participación ciudadana en el diseño de políticas europeas, pues ahí se podían plantear proyectos de... De hecho, hay muchos del ámbito rural, de desarrollo rural, de igualdad de género, pues de racismo, etcétera, etcétera, o de inmigrantes, que tenemos un problema, yo que sé, la Mancomunidad de la Sierra de San Pedro presentó un proyecto que era de resiliencia y pacto verde, cómo la ciudadanía puede intervenir en la formulación de políticas medioambientales y plantear una red de ciudades, entre ellos como Mancomunidad y otra serie de organizaciones de en total diez países europeos, ¿vale? En total, como mínimo eran cuatro en esta línea, pero ellos presentaron diez. Cuanto más se aporte, mucho mejor, siempre que esté bien justificado. Si tú vas con cuatro y está justificado, perfecto. Si vas con diez, también lo tienes que justificar, pero se supone que es más transversal y que el impacto va a ser mucho mayor. Bueno, total, esto, todas estas líneas se amplían con otras nuevas, con otras nuevas que tienen que ver con la violencia de género, con la igualdad de género, con combatir racismo, la xenofobia, la discriminación LGTBI, y, digamos, todas estas grandes políticas están insertas aquí. Claro, todo esto tiene que ver con las áreas rurales. Es cierto que las áreas rurales son muy diferentes, que cada una son particulares, no tiene nada que ver un municipio de 50 habitantes con otro de mil o mi pueblo que tiene 4.600, pero al final y al cabo sí que hay elementos que son muy parecidos. la masculinización, el desempleo, la migración, bueno, cualquier fórmula que tengáis, pues puede tener cabida en estos programas. Lo que decía Augusto, aquí no hay un tope, es decir, vosotros presentáis la propuesta, el proyecto tiene que tener una cuantía superior a 75.000 euros, pero no hay tope. ¿Cuál es el tope? Un poco la coherencia del proyecto, coherencia entre las actividades que se proponen, los socios, el presupuesto que te sale, al final lo que se persigue es la coherencia en toda la presentación de la propuesta. Estos programas, si Europa Creativa, lo que mencionábamos, es economicista, tiene que ver, pues, al grano con lo que preocupa a la ciudadanía. Por eso lo que se motiva es que sean las organizaciones sin ánimo de lucro quienes lo lideren, quienes se beneficien de este programa. Organizaciones, desde corporaciones, organismos locales, asociaciones, fundaciones, asociaciones pequeñas que trabajan en el territorio o más grandes. Se me ocurre de grande, pues, yo soy un pueblo cerca de aquí, de Malpartida de Plasencia. Se me ocurre Global Nature, a lo mejor como organización grande. Está más dedicada a temas medioambientales, que sí que actúa en programas live, pero podía presentarse a una Europa conocida perfectamente. o el colectivo cultural Chinato, que es una organización muy pequeña de cuatro, lo dirigen cuatro personas, es más grande, pero también se podía presentar. Total, pues, el tanto por ciento no... Aquí tenemos un tema. Claro, lo que va a confinanciar es el 90% del proyecto. De forma tradicional, Europa con los ciudadanos era un programa muy sencillo, porque no exigía confinanciación. Es decir... Si exigía, perdón, aquí vamos a hacer como típico. Tenía una... El programa Europa con los ciudadanos tenía una manera de calcular la ayuda económica que ibas a recibir si tu proyecto era seleccionado tan fácil, tan fácil, que nos hemos visto en foros como estos explicándolo, explicándolo, porque nadie se lo creía. No hay que rellenar presupuestos. Esta vez me parece que se va a complicar un poco, por lo que os oí decir el otro día. Pero en cualquier caso, no venía el porcentaje de cofinanciación, como viene en Europa Creativa y en otros, porque tú sabías que si te daban el proyecto, te daban esa cantidad. ¿De acuerdo? Esa cantidad que vamos a poner era de 70.000 euros. Si tu presupuesto global era de 71, pero eres tú, tú tienes que contribuir con 1.000 euros, te lo han confinanciado el 99%. Si tu presupuesto global es de 2 millones de euros, se va a quedar la financiación en un 0,3. Pero el problema es tuyo, porque a ti te van a dar 60.000 euros. Y tú con 60.000 euros haces lo que quieres y ahí venía la facilidad porque no tenías que justificar, porque no tenías que hacer presupuestos, porque no tenías que hacer listas de participantes, nada. Una web, muy cuca, para enseñar todo lo que era el informe final. Pero no, pero tu presupuesto global era es tú el que lo manejabas. Con esos 70.000 euros, tú sabías que podías hacer lo que tuvieras que hacer. Si tenías muchos más gastos, es lo de Boston, ¿cómo es? Houston, tenemos un problema, eres tú el que tienes el problema. Pero eso era así. Lo que pasa es que ahora la cosa se está complicando. Va a ser un mix porque las líneas que tenían que ver con Europa con los ciudadanos sigue siendo a tanto alzado. ¿Qué significa a tanto alzado? Que las las cantidades vienen predefinidas. Es decir, hay una tabla en la propia solicitud que es un desplegable. Tú seleccionas cuántas organizaciones van a formar parte de las actividades que planteas, cuántos participantes crees que van a asistir a esa actividad y te sale un cómputo. Va sumando actividades y al final te sale un cómputo total que no tenía que ser más de 150.000 euros. Es decir, tú ahí puedes sumar y te puede salir 200.000 euros, pero lo que te van a dar es 150.000. Si lo puedes hacer tú por esa cantidad, perfecto. Si no, te tendrías que buscar un poco la vida. ¿Por qué? Porque los programas europeos no financian la totalidad del proyecto. Es siempre con financiación. Aquí en este tal alzado pues lo que hacen es calcular más o menos de cuánto sería. Pero no te van a exigir que demuestres que tú una cantidad económica. Claro, es que era así. O sea, tú hago una cosa. En Jardandilla, este congreso, que vienen 200 personas de cuatro países, te vas a la horquilla, 200 personas de cuatro países, 7.000 euros. Lo haces otra actividad. Online, también elegirles las online. El sumatorio de todas las actividades con esa horquilla de personas y países te arroja una cantidad. 70.000 euros. Lo insisto. Esos 70.000 euros en los que te van a dar. No vas a rellenar un formulario de gastos de personal, gastos indirectos, gastos de viaje, de los caminos. Nada. Ni en la fase de solicitud ni en la fase de ejecución. No te van a pedir nada. ¿Qué ocurre? Que eres el ayuntamiento de mal partida. Soy la asociación que tenéis que luego, ¿cómo se dice?, reportar a vuestros respectivos organismos. Mejor que tengáis los papelitos debajo de la mesa. Pero no los van a pedir ni en solicitud. Por eso lo teníamos que explicar porque es muy friendly user. Muy sencillo. Y tú con esos 60.000 euros pues sabías que te ibas... Es verdad que son rácanos y las horquillas se dan más bien a la baja. Pero sabemos de casos que casi se lo financiaron al 100%, cosa que no se puede teóricamente. Pero si hacen una buena economía y se lo montan bien con el dinero que les daban llegaban al 100%. Pero es por eso en la base legal del programa viene que es de cofinanciación. que es subsidiario. Pero no te pone con Europa Creativa lo que os he contado 20, 40, 50. No viene. Le haces tú. Para algunos va a cofinanciar a un porcentaje altísimo y para otros pequeñísimo porque los presupuestos globales son los que son y cada uno a uno son más dispensiosos, otros son más ratitas, pero sois vosotros. Con los 60.000 euros son los 60 o los 150. Que teníamos cantidades de esas en Europa con los ciudadanos. Y esto se mantiene pero ahora sí que ponen un work que es lo que estamos viendo ahora donde sí que te tienes que poner paquetes de trabajo. Creemos que eso pues estamos en fase de aprendizaje y yo creo que Manu ahí sabe más. Creemos que quieren controlar más la ejecución del proyecto. ¿Vale? De que pongáis a priori pero lo que es la parte económica que es la parte engorrosa eso es extraordinariamente sencillo. ¿Por qué? ¿Perdón? La duración del proyecto va a depender un poco también de la necesidad del propio proyecto. Hay unos límites que son de 12 a 24 meses. ¿Vale? Pero va a depender un poco de las necesidades y del presupuesto que te salga. Claro, el presupuesto determina un poco también la duración del proyecto. Si tú al final planteas tres actividades y te sale 50.000 euros no lo vas a poder alargar dos años porque no te va a dar 50.000 euros para dos años. Nuestro objetivo aquí es porque estamos ya veis al final de la jornada es transmitiros la idea de que la financiación europea es muy variada. Que no por ser gestores culturales tenéis que ir exclusivamente al programa Europa de Creativa de la Cultura que queremos que vengáis. Que identifiquéis el dispositivo financiero que mejor se adapta a vosotros. Es decir, quiero renovar Rodrigo, no me es para abajo, mi nave que he comprado y hay fondos FEDER. Quiero restaurarla y hay fondos FEOA. Quiero dotarla de actividad cultural y hay programa Europa Creativa. Quiero hacer reuniones de ciudadanos y hay el programa Europa con los ciudadanos. Quiero hacer temas de ecología y temas de medio ambiente y hay el programa LIFE. Quiero traer alumnos y hay el programa Erasmus. Pero es que quiero traer alumnos que no tienen formación y hay el programa Erasmus para adultos. Es decir, que el abanico es muy amplio y que son muy parecidos. Estoy haciendo populismo y no son muy difíciles. Mucho más difíciles lo que estáis haciendo cada día en vuestros respectivos trabajos. Me consta, tienen esa reputación de que efectivamente son difíciles. Para eso estamos con las oficinas para allanar ese terreno y luego, bueno, vosotros solitos. Entonces, esa es un poco la idea. Hay financiación europea. Luego están las ayudas de la Junta de Extremadura, las del Ministerio de Cultura, los fondos estos, que esos hay que tener las antenas puestas y luego estamos nosotros. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos en todo ese abanico. Claro, lo que sí que tienes que poner es si voy a Ciudadanía, tengo que poner el énfasis de mi propuesta en lo que pide el programa de Ciudadanía. No vas a hablar en uno de Ciudadanía, aunque nos han venido muchos proyectos que hablan mucho de alumnos. Si son de alumnos, id a Erasmus. Pero si esos alumnos hacen fotografía, vienen de nosotros. Es decir, que a la hora de redactar tenéis que tener una cierta agilidad, pero vamos, es bastante sencillo. Y luego, otra de las cosas que hacemos es intentar buscar, esa palabra de sinergia está ya tan usada, intentar buscar puntos de conexión con otros programas europeos que no son nuestros, pero que tienen líneas que pueden ser de interés para vosotros. Hacemos cosas con Erasmus, pero no en Erasmus Global, Erasmus lanzó una convocatoria para jóvenes y CCs, Industrias Culturales y Cronautivas. Hacemos cosas que en el Horizon 2020, que se llama Horizon Europa, porque tiene un reto 6 que ahora se llama el Cluster 2, que va a temas de la sociedad civil, papapá. Es decir, que intentamos que otros, intentamos, ¿sabes?, que elastificar las posibilidades de información para vosotros. Nosotros nos debemos a los parroquianos que sois vosotros. Cuando invitamos a Erasmus no queremos que nos cuente todo el Erasmus, queremos que nos cuente la parte del Erasmus que os interesa. Lo mismo pasa con el Horizon, ex Horizon 2020. Tienen cosas fascinantes de reservas de la biosfera y del oxígeno. No, no, a nosotros nos vais a contar aquel reto 6. Es decir, que ese tema de la identificación, de qué fondo te puede interesar, yo creo que es el mensaje elemental que queremos. Y luego ya decir, queremos ser un par con los ciudadanos, pues ven y para que nosotros intentamos daros un poco de formación. ¿Que queremos un Horizon? Pues esta sola dirección del Horizon. Pero no paramos de viajar. Los puntos nacionales, en Erasmus sí, nosotros solo somos Madrid. El punto nacional está en Madrid. A toda España. Sí, de correo electrónico, por llamada o videoconferencia con cita previa. A ver, para puntualizar algunas cosas, importante, portal Funding and Tenders. Ponéis en internet Funding and Tenders, portal de oportunidades de financiación y licitación de la Comisión Europea. Ahí salen todas las convocatorias de todos los programas o otra fuente de financiación. Funding and Tenders. Porque lo que tenéis que decir, lo que tenéis que decir, lo que hemos dicho y eso sí que es... ¿De financiación? No, espera un momentito. Lo que es obligatorio, obligatorio es que para participar de todos los programas que acabo de mencionar, tenéis que tener un carné de identidad, un número. Si no tenéis ese número, un peak number, no podéis bajar, que ahora no se baja el formulario, no podéis trabajar en el formulario. Eso es obligatorio. Que vosotros hagáis algún programa europeo, lo tenéis que pensar. Es muy fácil hacerlo desde la mesa, muy difícil hacerlo desde vuestra parte porque tenéis vuestras rutinas cotidianas. Pero lo que sí o sí es daros de alta en este portal, que es lo que dice Manuel, y tener vuestro numerito. Y ese número, en el caso de que haya un líder, en el caso de que queráis formar parte, luego eso es la última parte de nuestra intervención, en el caso de que queráis formar parte de un proyecto donde hay un líder, un coordinador, no te va a decir quién eres tú, te va a decir dame tu peak number. Y lo va a meter en el formulario. Punto Europeo de Ciudadanía, si ponéis Punto Europeo de Ciudadanía, hay una parte que es el nuevo programa CERM, dentro de ahí cómo participar. Y viene totalmente descrito, hay un tutorial, un vídeo también y ahí tenéis la información. ¿Estás hablando de un número BIC? PIC, PIC, con P. ¿Es un BIC del bloqueo? No, nada que ver, no, 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 es un número que te habilita, no es un CIF para temas económicos, nada, 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 es simplemente que tú tienes que tener lo que os acabo de decir, te tienes que dar de alta y ya te tienen fichado. Dicen, esta asociación española te va a pedir que subas tus estatutos para demostrar que lo que dices es verdad y entonces eso, cuando se abra esta convocatoria que se abrirá, esperemos que hoy o mañana, tú con tu PIC entras en ese mismo portal que es el que abra Manu y vas a elegir Europa Creativa y ahí ya te bajas el formulario. Exactamente, exacto. Y eso, como dice Manu, eso lo tienes que hacer todos, se lo mando a Olga que es ella la que tiene. A ver, para en esa web, en ese portal. Para poder participar en programas europeos, como hemos dicho, son las organizaciones quienes participan, lo primero que hay que hacer es registrarse. Eso es. En este portal Funding and Tenders hay un apartado que es Login. El Login es de carácter individual porque es en abierto esta plataforma, pero hay una parte en la que tienes que iniciar sesión. ¿Por qué? Porque en esta plataforma, a partir de convocatorias, van a figurar búsqueda de socios, van a figurar resultados, van a figurar beneficiarios, etcétera. De tal forma que hay determinadas aplicaciones, para así decirlo, que los tenéis que iniciar sesión. Eso es por un lado. Iniciar sesión es muy sencillo. Correo de cuenta, contraseña, confirmáis en un correo que recibís y ya estáis logados. Luego, por otro lado, está registrar la organización. Hay un apartado dentro de este portal donde es el registro de participante. Ahí cliqueáis y vais a poner una serie de datos de vuestra organización. Nombre, personalidad jurídica, cuántos trabajadores o trabajadoras trabajan en una serie de información. Y esto lo tenéis que justificar. ¿Cómo lo justificáis? Con estatutos, con la ficha de entidad legal, etcétera, etcétera. Para poder presentar una propuesta o para generar ese número PIC, no es necesario subir en esta primera estancia estos estatutos ni nada. Total, en esto te lleva 15 minutos. Al final del proceso te sale un número de nueve dígitos. Ese va a ser el DNI de vuestra organización frente a cualquier interactuación con la Comisión Europea. ¿Vale? Si buscáis socios, el socio os va a pedir el PIC porque toda organización líder o socio que participe en programas europeos tiene que tener este número. ¿Por qué? Porque ya implica que sea registrado y cuando descarguéis el formulario para hacer la aplicación, cuando identificáis a los socios a través del PIC, va a haber una serie de documentación sobre ellos que se va a descargar por defecto. ¿Es interesante tener un partenariado o una ley que hace lo mismo que nosotros en otro país? Obligatoriamente. Interesante, es obligatorio. Es decir, los proyectos europeos están basados en consorcios, en un partenariado. Uno juega el papel de líder, ¿de acuerdo? Es el que va a centralizar todo, el que va a rellenar ese formulario pero va a meter la información que los socios le dan. Vamos a hacer una simulación. Vosotros sois una entidad extremeña que se llama Ruralidad y Género y queréis hacer un proyecto de Europa Creativa para los proyectos pequeños. Identificando en el sureste de Europa por qué el tema del género es menos, digamos, tiene menos representatividad que los países nórdicos que es algo que yo creo que además es verdad. La asociación con su PIC Number cuando se abra esto que se abría mañana empieza a meterse en el formulario y empieza a trabajar y va a meter el PIC Number del italiano, del sueco y del tailandero y del montenegrino porque Montenegro es un país participante eso lo tendríamos que ver en una sesión que tengamos más tiempo. Se supone que trabajéis conjuntamente, que consensuáis y entonces vais a decir yo me encargo en la implementación de este proyecto de hacer los talleres, yo me encargo de hacer la plan de medios, yo me encargo de hacer las masterclass, eso lo negociáis vosotros porque sois los que manejáis el concepto de género y ruralidad. Estoy haciendo la, digamos, la fantasía, entonces, la simulación, perdón, entonces, ese formulario se va rellenando, por supuesto, no le entregas a la primera, vas salvo, 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 como hacemos con los papeles. Lo bueno y lo excitante es esa negociación con los socios porque, claro, es ahí donde tenéis que atar bien y tenéis que tener todos, digamos, pues que la cosa parezca empastada porque uno de los criterios que vale el evaluador es calidad del partenariado. Si ve que uno de los socios tiene una contribución completamente gratuita, dirá, la calidad del partenariado es desbalanceada. Se ve muy claro que es un proyecto nacional que le maquillan, algo que nos preguntan muchos, yo es que tengo un artista que viene a tocar mi orquesta, eso no es un proyecto europeo, eso es una movilidad. Todos tienen que tener un papel decisivo y que se vea muy bien, aunque por eso os decía que poníamos la venda antes de que ocurriera la herida, ese papel decisivo no tiene que ser obligatoriamente hacer el otro consejo rural y mujer en su país, puede ser que va a tener el seguimiento de todo el proyecto haciendo un buen plan de medios y puede estar en su despachito de ese país, ¿vale? Entonces, eso es el formulario, que es lo que va a ver el evaluador y el evaluador va a tener en su mesa cuatro criterios, la relevancia, la calidad del partenariado, el plan de medios y él va a ir evaluando, poniendo una nota y poniendo unos comentarios y si va a ver que no es original, porque es eso, tres grupos de teatro, España, Francia y Portugal, hay miles de residencias, hay miles, tenéis que buscar esa relevancia, ese valor añadido, esa originalidad y ahí, bueno, pues, sois vosotros los que le dais a la pelota, os ayudamos a medida de nuestras posibilidades porque no controlamos todos los temas. Entonces, eso, esa foto de familia, donde dice, ¿quién es usted? ¿de dónde viene? ¿qué ha hecho? ¿qué hace cada uno? ¿qué calendario? tiene que tener un reflejo presupuestario, ¿vale? Porque luego el evaluador va a decir, tienen un encuentro en Jarandilla, ¿dónde están los gastos de hotel? ¿los gastos de las cámaras? ¿dónde está el alquiler de las salas? ¿dónde están los honorarios de los ponentes? Eso lo tienes que poner, lógicamente. Entonces, eso es lo que, teóricamente, va a Bruselas en un solo formulario y es lo que lee el evaluador. Luego, cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros solemos recomendar como oficina la identificación del core de la propuesta. ¿Por qué habéis decidido que vuestro tema es el género y la ruralidad? ¿Por qué? Tienes que demostrar que estáis capacitados para abordar este tema vosotros y el resto de la partenaria. ¿Cómo os alineáis con los criterios? El programa te va a decir que lo que busca es eso, estrategia de audiencia para movilidad. Tenéis que alinearos, pero no una carta a los Reyes Magos os alineéis porque el proyecto efectivamente va por ahí. No es que os lo inventáis, no es una cosa gratuita. Entonces, una vez, ¿cuáles son las herramientas que vais a ampliar para la buena ejecución de este proyecto? Y luego, un presupuesto, estoy haciendo todo muy básico, pero digamos que esa es un poco la dificultad de los programas europeos. ¿Reino Unido no entra? No, Reino Unido no entra. Los 27 estados miembros, hay otra serie de países que se están negociando ahora, por ejemplo, en el anterior programa de Europa Creativa, en cultura participaba Ucrania, los países balcánicos, Túnez, hay cosas que se van renovando todos los años, siempre los 27 estados miembros y ahora a ver qué países participan. Pero pueden participar en calidad, eso yo recuerdo cuando lo dijo Carmen Calvo, dijo, lo ha pillado la primera, es un país tercero, tú tienes un proyecto europeo de Europa Creativa, tenías, o tienes, perdón, con tus socios europeos, incluidos estos que ha dicho Manuel de Montenegro, de Ucrania, eran países participantes, de Túnez, eran países participantes, pero tu proyecto requiere la participación de México, perfectamente, puede entrar, puede entrar, sí. Mientras el partenariado sea, tengas los tres o los seis, pero es un país tercero, entonces el Reino Unido es un país tercero. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es la acción que hace el líder con el gobierno de la acción que está en tu actitud? ¿Tiene que ser también un tipo de actitud que no se puede jugar en el mundo? ¿Físicamente se pueden ayudar? Perdón. ¿Sabéis a lo que más quiero? ¿La propia acción? Si quiere. Sí, es porque graba. Hola, que si la propia acción se tiene que hacer en esos tres países. Y fuera, o no, o pueden estar, ¿sabéis? O sea, pues se puede hacer, imagínate, yo tengo un proyecto en la Ribera Sacra, ¿no? Bastante grande. Y entonces trabajo con Portugal y con Francia. Pero yo tengo que hacer este proyecto en Portugal y en Francia. No, no es ese proyecto. Tienes que, lo que hemos hablado, tienes que detectar un problema o aprovechar una oportunidad que tiene tu sector, ya sea música y género o cualquier otro motivo. Y entre todos los socios le intentáis dar una vuelta. Una forma y lo podemos hacer en un lugar. No, no es un lugar, es una serie de actividades enfocadas a resolver ese problema. Sí, pero él ya dice, pero eso vería, ahí nosotros te diríamos cuidado con este tema, porque si todos en la Ribera Sacra, si tú no demuestras que los otros dos que no hacen nada en sus países no están bien implicados, el evaluador va a ir. Claro, por supuesto, o sea, que lo mejor sería que pudiésemos haciendo actividades en los tres países. Es coherencia, tú vas con esos socios europeos por algo, y al final tiene que ser un proyecto de dimensión europea. Eso es. O justificar en qué medida esa organización participa en ese proyecto y por qué. Antes, por ejemplo, como tú comentabas, resulta que voy con una empresa italiana que es puntera y está haciendo plataformas para que participe la gente, etcétera, etcétera. Y esa empresa no es cultural, pero es necesaria su expertise para que forme parte del proyecto. Al final, es todo complementarse entre... Lo que os recomendamos es, echad un vistazo en nuestra web, insisto, está todo colgado, paso a paso, porque si empezamos a hablar de capacitación, sin saber si hay aquellos, empezar a poner el cuadrito de decoración, sin tener los cimientos, paso a paso. Leer la convocatoria de Europa Creativa 2020 es muy fácil. No me vengáis con que es... No es verdad, es una literatura, ni es literatura jurídica, ni es literatura comunitaria. Te dicen esto mismo que decimos nosotros, mucho más ordenado. Leer, una vez que ya habéis leído la del 2020, lo que acabamos de decir, que no sabemos todavía mucho, pero cuáles son las prioridades de la agenda, vamos, del periodo 21-21-26. Y lo que es crucial es en la fase, en el epígrafe de resultados, meter eso, género y no sé qué, discapacidad y artes visuales, porque ahí van a venir todos los proyectos seleccionados atendiendo a estos dos criterios de búsqueda. Eso todos, luego todos nosotros tenemos informes solo de aquellos en los que haya una entidad española y tenemos estadísticas por comunidad. Quiero ver cuántos gallegos. Pues bien, los gallegos. ¿De acuerdo? Pero un poco con un cierto orden. Por eso, porque si empezamos a hablar de cómo hacer una estrategia de audiencias sin saber si vas a ir a un proyecto pequeño o grande o cuáles son los requerimientos, ahí el tema es que puede ser un poco caos y tener un cierto orden. Este año, a lo mejor, nos da tiempo o sí. Y luego, perdón, con eso sí que hacíamos el colofón. Una manera buenísima de ver qué es esto es viendo en nuestra web en el capítulo de busca de socios las entidades que buscan socios en España. Porque eso ya ves, tú dices, vas a ver que va a haber un epígrafo y dices artes escénicas no es mi rollo, artes visuales no es mi rollo, pero patrimonio sí. Entonces ves patrimonio y ves la entidad y la ficha. La descuelgas y ahí vas a ver qué buscan, dónde están, quiénes son. Es la entidad de otros países que busca socios en España. Y ahí hacemos un poco de la agencia de matrimonio. Ahí en los datos y tú les escribes y les dices oye, he visto esto, me interesaría entrar en contacto con vosotros. Porque entrando como socio efectivamente es una manera mucho más fácil que si hacer el liderazgo tiene complejidad. Vale, tengo varias preguntas, perdón. Pero la de ciudadanía, por ejemplo, la de ciudadanía, también son tres mínimo y se... eso es otro proyecto. Ahí entraba... Es otro programa. De hecho, yo estoy muy centrada en el tema de diversidades hace años. Ahora han cambiado, serían, por lo general, son dos. En este caso, pueden ser dos del mismo país. Ah, son programas europeos que aunque sea es el mínimo que si lo cumplís bien, pero vuestro proyecto tiene que tener proyección. Es decir, o al menos se puede replicar en otro país o que tenga una problemática similar a otros países europeos. Luego, hay determinadas convocatorias donde pueden participar las empresas. ¿Vale? Pero siempre que formen parte y vayan acompañadas de un consorcio mayor por organizaciones que no tengan ánimo de lucro. Siempre los proyectos son sin ánimo de lucro. Es decir, lo que te permite es hacerlos. ¿Y 70.000 es lo mínimo en la de ciudadanía? ¿Y tenéis un máximo? No, lo ha hecho Manu, no hay más. No hay máximo. Pero aquí cambiamos totalmente. Entramos en ciudadanía, ya cambia todo, ya cambian los criterios, los objetivos. Sí, la Europa Interactiva la conoce. La conoces. Vale. Entonces, aquí lo que nos ha llamado la atención, porque es verdad que estamos leyendo las convocatorias, son dos, por lo menos yo, que las he leído un poco en diagonal. Número uno, todos estos temas que hay que decir de infancia, derecho, no sé qué, en esta convocatoria van a estar muy vinculados al tema de la pandemia. En esta. De la pandemia. De la pandemia. Porque están hablando de eso, la violencia de género se ha incrementado por la pandemia. Los niños, no sé qué, por la pandemia. Entonces, va por ahí los tiros. Y luego, la segunda cosa que nos ha llamado estadounidense la atención es esto. Nosotros estamos siempre con la milonga en la boca de que transnacional, 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 y aquí pone que sean dos, incluso nacionales. Que es verdad que... Que lo ideal es que tengas contacto con Europa. Pero el requerimiento no es obligatorio. Vale. ¿Y en inglés se presentan? No, salvo las propuestas, salvo un capítulo, un apartado que es resumen de la propuesta que tiene que ir en inglés, se puede presentar en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. En castellano lo podéis... Aunque por cuestiones de operatividad nos lo recomiendan. Porque hay que buscar un evaluador que era español. O un evaluador que lo ha... Nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos el brazo armado. Es que nos dicen dais dinero, no damos nada de dinero. Si la presentas en castellano está... Nosotros somos el órgano gestor del programa. ¿Vale? Y somos los que intentamos... Por eso, la paradoja es que cuando venís a la oficina o cuando nos llamáis, con esa pasión que tenéis todos los gestores culturales como todos los papás de sus niños, es el niño más guapo y nos decimos no, tampoco igual. El niño hay que colocarle en este escenario. Nosotros somos una herramienta de financiación. Los contenidos los vemos pero queremos que se adapten a ese corset que además es un buen ejercicio porque estos formularios os acostumbran a... Como te pasas de 3.000 caracteres... O sea, no son programas universitarios ni de investigación. Son programas casi de difusión. Y entonces tenéis que ser muy sintéticos, identificar por qué... Lo que os decía así antes de una manera un poco elemental. No te da pie a grandes bla, bla, bla. Sí, pero es cierto que tenéis que construir una narrativa. Es decir, tenéis que justificar el proyecto y hay que darle una vuelta y hay que reflexionar sobre la convocatoria. Es decir, ¿qué es lo que quiere la Comisión Europea con este programa? ¿Qué es lo que está persiguiendo? O lo va a decir ahí. Pues utilizar esa misma terminología, mirar qué proyectos han recibido o financiación anterior, de qué ha sido. Ahí también puede recibir la inspiración para presentar la propuesta o para enfocar una posible temática. Es decir, hay muchas herramientas. Y vergar con los papeles. Esos papeles de verdad que tienen, insisto, esa reputación quizá fundada, pero les pierdes miedo. ¿Por qué es eso? Empiezas a rellenar y te va pidiendo de una manera lógica. A veces tienen errores muy buenos. ¿Quién eres? ¿Dónde llenes? ¿Cuál es el otro? ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es vuestro calendario? ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Cuáles son las herramientas que vais a emplear para la difusión? Bueno, pues va a ir rellenando y si hay alguna dificultad, pues no se llama. Pero se supone que las propias partenarias subsane todas esas... Porque si os habéis metido en una aventura así es porque estáis implicados. Estáis concernidos por la misma inquietud. ¿Por qué estáis juntos? Pues porque nos preocupa lo mismo. Porque estamos trabajando en la misma dirección. No con un señor... Vamos, con una entidad de un país que no conozco de nada. Se supone que no. Que es que venís trabajando con ellos o los acabáis de conocer. pero os interesa por el blanco sobre negro. Eso comience a llamar un problema a subsanar. No sé si tenías alguna pregunta. Nosotros tenemos también lo que ha dicho Augusto para la búsqueda de socios. Porque a lo mejor puede ser un problema para organizaciones pequeñas de cómo contacto con otras organizaciones que estén interesadas. Hay varias herramientas de todo tipo. Están aquí nuestras colegas de las redes sociales. Cuelgan todas las búsquedas de socios. Y eso es una buena manera. Pero te va a pedir el PIC. En el caso de que el matrimonio tenga futuro, te va a decir si no tienes dote, pues esto te va a decir PIC. Porque si no lo tienes... O sea, que eso lo tenéis que hacer ya. Y en ese tutorial os lo cuentan, os registráis. Pero primero registrarse y luego el PIC. Es la segunda parte. Pero eso es... Si no hay esa llave no entras en ningún lado. Pero con ese PIC entras en Erasmus. Con ese PIC entras en otros programas. O sea, que es el mismo. ¿En ciudadanía también puedes hacer la partenaria de internacional? En ciudadanía también. No sé. Sí. También. Sí. Y también hay búsqueda de socios. No de México. O sea, estos son programas europeos. México iría como tercero. A mayores. Sí. Mira, el proyecto así estrella era un proyecto gallego que era Santiago UNE de Red de Ciudades y estaba Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, pero el partenario europeo. Ellos venían de lo que acabo de decir antes. O sea, que tienes que justificar por qué están, pero luego el tema de los gastos y eso en ciudadanía no es como en cultura. Hola, buenas, muchas gracias. La forma jurídica, la asociación, ¿es mejor que sea una asociación que lleve ya más tiempo? Aunque sea, da igual, ¿no? Da igual. Se pedía antes dos años de existencia a todos y ahora ha desaparecido y solo se le exige al líder. Dos años de constitución, pero el líder tiene que tener esos dos años. Creemos que se mantendrá en este periodo, estoy casi seguro, pero los demás se pueden haber constituido ayer. y puede ser Ministerio de Protectores Funcionarios, la Junta, vamos, en la Consejería Interior, con tal que tengas, tienes que tener un número. Claro, es que, vamos, tenemos una asociación en el pueblo donde vivo que tiene ya una mayoría bastante larga, pero es muy general, pues es una asociación cultural. Pero ya cultural te blinda. Luego van a ver los, o sea, lo que van a ver es la facultad veterinaria. Es decir, veterinaria y cultura, pero una asociación cultural no creo que ustedes me dicen. Perdón, porque a lo mejor es que no lo estoy explicando bien. Tenéis que tener, digamos, estar registrados legalmente en uno de los países participantes y demostrar que estáis vinculados al sector cultural. ¿Vale? Tú no va a haber problema con asociación cultural, pero la facultad de veterinaria va a tener problemas porque su actividad fundamental no está en el ámbito cultural. Pero a lo mejor resulta que tiene una fundación, la facultad de veterinaria, cuyos estatutos especifican que efectivamente la cultura tiene un papel relevante. Si lo pueden demostrar, para adelante. Pero insisto que en tu caso... Yo es que a lo mejor quiero mezclar arte y cultivo de setas. Entonces... delante arte. Las setas vienen... Claro. Pero para que esté vinculada al medio rural y para que sea... ¿Perdón? Que sí, que es la forma de mezclar arte y agroecología. Eso es. El objetivo es... Nosotros decimos siempre que el orden de factores sí que altera el producto. Si pones por delante la agroecología, no quiero decir una broma, ya no te vas, te alejas de la cultura. Pero si es arte y para llegar al arte lo que han dicho hoy, los tintes, las artistas estas que han hablado, los tintes, las materiales, las plantas, la jardinería, súper bienvenido, pero al servicio de una actividad cultural. Porque el otro entraría, saldría del foco de acción del programa de cultura y entraría en un live o en otro tipo de programas que no son nuestros y que seguro que encuentras a cómodo también. Nosotros eso lo que decimos siempre es si queréis ir a cultura tenéis que redactarlo para que entre. Si no queréis, aquí está este programa o este otro o lo rediricionamos a otros programas europeos en nuestro caso. Gracias. ¿Sí? Perdona, estaba antes... Antes, cuando nombrasteis varios de los programas, uno era FEDER, ¿no? Y después dijisteis otro que son los FRON. No. El FEDER no es un programa, es un fondo. Es un fondo. Es diferente. Están los programas de gestión directa y luego están fondos europeos que generalmente los gestionan los Estados miembros, los reciben y los gestionan. ¿Nombrasteis uno que no conocía? ¿El FRON? ¿Puede ser? No, yo he dicho, pero yo se me ha dicho algo de FEDER. El FRON a lo mejor es el de Pesca, a Orizón. Ah, vale. Él cree que... Yo he dicho FEOGA, pero que lo he dicho... FEOGA, eso es otra cosa de la PAC. Lo inventaste. Lo inventé. No lo inventé existe, pero le metí ahí de relleno y muy listo. Pero, por ejemplo, los fondos LIDER que los gestionan los grupos de acción local en los territorios rurales... Para restauración de un inmueble tienes que ir a FEDER. Y eso es... FEDER, FEDER. FEDER y eso tenéis que ir a dar la bulla a vuestra comunidad autónoma porque lo gestiona la comunidad autónoma. Y normalmente es las consejerías de economía, ¿no? de Hacienda Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Eso también es la wey que es la wey y es quien hace los fondos LIDER. Y curiosamente que esta es una pelea que viene de lejos, aunque sean proyectos culturales. O sea, lo vuestro va a ser una cosa cultural, pero es Hacienda quien decide. No pide... Yo he estado en reuniones de estas de colegas europeos y a la hora de tocarme el turno, yo no tengo nada que decir mientras que muchos de nuestros colegas europeos en el Ministerio de Cultura había una oficina de FEDER porque había proyectos culturales y a nosotros nunca nos han pedido ni informes ni nada. Ellos creen que la restauración de tú lo pueden hacer ellos sin pedir un informe a lo mejor a la Consejería de Cultura que diga pues es viable, no es viable o es para un fin que no tiene ningún interés. No. En España todo lo gestiona directamente o el Ministerio o la Consejería. Perdona. Quería preguntar si se recibe una ayuda europea, por ejemplo, fondos LIDER para una asociación y ya llegaron al nivel de mínimes ¿no? Entra, o sea, esto no... En Europa Creativa no pasa nada. No pasa nada. Son independientes de... Lo único y lo dijo también Grial porque los fondos que ellos van a hacer estos de lo que contaron ayer nuestros compañeros de los fondos de recuperación yo creo que van a estar muy inspirados en Europa Creativa. Tiene mucha lógica, mucha lógica porque vamos todos un poco en esa misma, apuntamos todos en la misma diana. Entonces, ella dijo y nosotros repetimos que lo único que no se puede presentar es el mismo proyecto a dos iniciativas porque se incurriría en doble financiación. A ti no te pueden dar dinero por alumnos actores y por actores alumnos porque lo van a ver. Entonces, lo que sí que puede es, claro, es hacer un proyecto que encaje en cultura y otro parecido, bueno, no parecido que encaje en educación. Pero el mismo con ese título porque te lo van a pedir esa información, te la van a pedir cuáles son las ayudas europeas que ha tenido en los tres últimos años y te va a decir y dígame el número de referencia de su proyecto dentro de la base de datos si ya te lo han dado eso invalida. Pero vamos, lo demás, los mínimes. Vale, gracias. Nada. ¿Damos por concluido la sesión? Sí, ya está. Gracias a todos. Gracias.